Ahora te llamo Tomalo ya un momento Dale, dale 5 euros, listo, dale 5 euros De la casa a hacerlo Tardo 15 minutos, falo 15 minutos te los doy Pero escucha, ahora se los bajas, eh Si o no, falo, dile bájame los listos ¿Cómo es la canción esa? Falo de Hawái No, 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 no Si, si Vale, pero no se lo diga a nadie, eh ¿Dónde va Falo? ¿Acompáñalo? Si, acompáñalo ¿A la casa? Ahí lo voy, lo voy a mi casa ¿Ahí? Si, si, sí Patatas mucho ¿A este? Patatas mucho ¿Sí? ¡Hombre, falo! ¿Qué di? ¡Ay, qué regalo, mi falo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? A vermelos ¿Eh? ¿Entonces te va a ver? No, no, deja, deja el móvil Que te estoy grabando Que te estoy grabando, tío Déjame algo para tabaco, tu huevo Te come los huevos Tengo 5 euros nada más Ahí, dámelo Vale, tu huevo ¡Qué regalo! ¿Hoy estás contentico, no, falo? ¿Hoy estás bien, no? No he despertado de la cama, raro ¿Estás despertado raro? ¡Hala! Tose, tose ¿Qué pasa con el coronavirus, falo? Estamos quedando mal Estamos quedando mal, ¿no? Estamos quedando en la última, falo ¡H著, tose, tose, tose... Arregla la moto al falo, hombre Me voy a arreglar los dos ¡Gradita paró, los dos! ¡Falo, qué guapa la moto, eh! ¡Atas, cuatito! ¡Atas, cuatito! ¡Acopa! www.feyyaz.com ¿Por qué te van? 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 Esta es mi vida y seguí contigo. ¿Por qué te van? ¡Hala, malacatones! Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Melones, melones. Tantas piñadas, loco. Ahí está. ¿Ves, Rosa? La Rosita. ¿Para la casa? ¡Eh! ¡La Rosita! ¡Eh! ¡Vámonos los dientes! La atrapaña no se ha lavado los dientes, la atrapaña no... ¿Qué te ha pasado con la Rosita? ¿Te has dejado? ¿Pero quién te has dejado? ¿Tú o ella, eh? ¡Ella no la he dejado! ¿Te has dejado la Rosita? ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¿Pero ella no es ella? ¿Es seguro ella? No, pues yo lo tengo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Le desaba en la boca? ¡Eh! ¿Y se lavaba los dientes? ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Toda leche, no! ¡No sé qué puntajo que le ha dado a la tijita! ¿Ya pasa de ti? ¡Ya lo que ha hecho! ¡Ya he roto las tijas y todos los fallos! ¡Por culpa de ella! ¡Me mata ahora! ¡Me mata mi mamá! Pero por culpa de ella, ¿verdad? Me encantaría saber cómo se baila el estilo gitano, ¿vale? Así que bueno, Juan, tú mismo, va. Un saludo a Rafael, un saludo a Barcelona, díamelo. Chulo, malagatón. Espaguetín. ¡Ale, pegue! ¿Qué es eso? No te voy a dar. Pero al falillo tienes que darle. ¿Al falillo quieres chuche? Dame, loco. Dame, loco, dame. Dale chuche, dale chuche. ¿Qué es lo que ha hecho, cabrón? ¿Quieres montar todo ahora? ¿Malicón o malicón? ¿O malicón? Doce. Doce, ya, ya es un hombrecillo ya, eh. Se ha pidió el Paco, eh. Se ha casado el Paco, eh. Ya, Paco, ya. Tú no puedes pagar las niñas, tío. Dale, 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 chuche. Dale, dale, chuche. Vale, falo, primo. Está regalado. Está regalado, no? Vale, guapo. ¿Dónde vas? La cabeza no se quede en las... Son cosas suyas. Sí. ¿Y cómo? A ver, predícame a mí. En el nombre del Dios del Padre, tu curación de ella. Bendicitaciones sea tu nombre. En el nombre de los dioses, de los altos del cielo. Perdón. ¿Predícale, hijo? ¿Predícale? ¿Qué es loco? ¿Predícale algo? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere el falillo? Porro, pero yo no voy a bajarle porro. Bájale un porro a falo. Pues págame. Dale al falo. Porro, tío. Ya te voy a ver, loco. Ahora. No llévalo, loco. Es mío, tío. Los porros son míos, falo. Bájalo, Abraham. Abraham, bájale una barra de... ¿Qué haces, falo? Aburrillo, loco, malgado. ¿Por qué? Porque quiero fumar. Ahora fumarás de mi porro. ¿Y qué bien todo, falo? Sí, sí, sí. Bueno, este es el falillo de San Roque. Chulo. Chulo, melones, malacatones. Díselo. ¿De dónde eres, de San Roque? Falillo de San Roque. Chulo, guapo, malacatones. Díselo, falo, díselo. Chulo, guapo, melones. Melones. ¡Qué buen pelín! ¿Qué pasa, falo? ¿Qué pasa? Te di un chuscaso de chocolate si te metes en la fuente. Métete en la fuente. No te damos nada. Un chico así loco. Un juguete, loco. ¿Para qué? ¿Para jugar? Una gardufa. ¡Buah! Eso está guapo, eh. Cuántos años, eh. Sí. Yo se empuñado. Sí. Pero esa es de punta, ¿no? Para partirla. ¿Y las pintas? Tompo cristales. ¿Las rompes? Botellas de cristal. ¿Con qué? Con la gardufa. Botellas de cristal. Eres un bicho, ¿no? Eres un bicho, ¿no? Sí. Un chico que deja 50 céntimos tu juego. No llevo, primo suelto. No llevas loco. No llevas suelto, primo. ¿Dónde vas? A pedir 50 céntimos. ¿Para qué? Para comprarse un juguete a una gardufa. Una gardufa, loco. ¿Una gardufa quieres? Que tengo un torneo de gardufa. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se llama tu gardufa? Mogli. 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 Mogli se llama la gardufa. Ja, huela por todo el árbol, eh. Mogli. Flipa. ¿Dónde vas? Yo sé. No sabes. Esco mío. ¡No te has pinchado! Mira qué bici le da a mi falo. ¡Loco, no te has pinchado! Que no, échala, ya está. ¿Te gusta? ¿O me la llevo yo? No, loco, que te la quiero, tú, para mí. No, para mí, para mí. Allá tienes dos bici. Vamos, loco. Ay, llévamela, llévame. Vamos, llévale esa bici para la casa. Llévame. ¿No te la llevo yo? Acompáñalo, llévale, 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 llévale. Ójala, loco. Te has regalado con la bici, falo su primo, eh. ¡No me la llevo! ¡Que te la está llevando el niño! ¡Que te la portereído! ¡Venga, vamos, va, que te la llevo, va, venga, vamos, va. Me hace llevarme esta. ¿Ha cenado? ¿Que va? ¿Nacen o no? No. ¿Por qué? Tienes hambre. ¿Y eso? Yo qué sé. ¿Están nerviosos? En la barriga. ¿Cuántos años llevo, falillo? 45. O 46 ya. 45, 46. 45, 46. Vale un masaje, bacana en la barriga. ¿Y cuántos años llevo aquí en San Roque, falillo? Todos los años. ¿Todos los años aquí? Sí. ¿Desde que has nacido aquí, no? Llevo desde los, desde los 3 años. ¿Llegó a los efectos de San Roque? Sí. Me tenía que ir de aquí. Si yo tenía miedo, me fuera a comprar una casa. ¿Y cuántas veces estás casado, falillo? ¿Cuántas veces estás casado? Ninguna vez. ¿Ninguna vez estás casado? Sí. Tenía una mujer, pero me la dejó por otro. Ah. Me dejó por otro. Se dejó por allá. Voy por la casa. A todas. Entégueme. Tú te des conmigo a Miami. A Hawái. A esta turista. Bombay. ¿Cuándo viene a Hawái? A esta turista. ¿Veis? Te voy a traer los chiquitos. Vámonos. Vámonos, vámonos, loco. Creeros que este hombre y yo, vamos a venir con los dientes de oro. Ya lo ha dado, ya lo ha dado por ahí. Vámonos, loco. Nosotros ya quedamos, eh, loco. Calillo, que triunfamos, nos tiramos. Nosotros ya quedamos. De dinero, todo, todo. Nosotros ya quedamos. Nosotros ya quedamos para la casa, eh. No, no, no. No, no. Nosotros ya quedamos en la casa, eh. Nosotros ya quedamos para casa, eh. No, 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 no. Hacemos Youtube de ahí, de postuletas. ¿Estáis, loco? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué fue. Vamo, va. Venga, vamo, va. No te pinches, Sheila la dice Ya estás encerrado, no falo Un saludo, calme, un saludo a su marido del bailarín Adiós chulo, melón, adiós bichachuna, bichachón, delón Adiós bambú